El olivo roto debajo duñera busca las raíces del sol y de piedra busca las raíces fuera de la tierra tierra refectada por el San Pelón mamando el aceite del llanto y dolor mamando el aceite del negro color y al anochecer todos los olivos se van a beber con el clarear todos los olivos se van a llorar en la lenta rama del viejo olivar cuenta las olivas el negro pardal cuenta las olivas y se echa a volar muela por las niñas de Montal el Sol a las cinco puntos ya se marcha el sol a las cinco en punto se acaba el Señor y al anochecer todos los olivos se van a beber con el clarear todos los olivos vuelven a llorar con ella en la oliva desde la escalera con los dedos rotos de la pentonera con los dedos rotos de la llegajera y al anochecer todos los olivos se van a beber con el clarear todos los olivos vuelven a llorar y al anochecer todos los olivos se van a beber con el clarear todos los olivos vuelven a llorar queríamos empezar este inusual regón con la canción del olivo de Joaquín Carbonell interpretada por nuestro profesor de cante o bandalla y nuestra bandalla hace unos años hemos querido rendir homenajes a Joaquín Carbonell y a todos los que nos han dejado os han visto afectados por esta pandemia este ha sido un año muy complicado donde todo ha pasado a segundo plano y la realidad nos ha enseñado que lo más importante es la salud cuidarnos y cuidar a los demás para seguir disfrutando de todo lo que nos gusta y acompañar a nuestra gente nunca habíamos valorado tanto lo felices que nos hacen las cosas más sencillas los almuerzos de los sábados con los amigos la partida del guiñote los ensayos el del mood las cenas del fugaquillo y otras tantas cosas este año no podemos celebrar las fiestas del Pilar como nos gustan los aperitivos las cenas los juegos los talleres las reuniones con los amigos la misa del festival todo esto tendrá que esperar este año nada es normal y cuantas ganas tenemos de que todo vuelva a ser normal aún así hemos querido hacer algo en estas fechas tan importantes para los aragoneses este año los peroneros somos nosotros la junta queremos agradecer que sigáis ahí apoyándonos como siempre queremos que sepáis que la vida en el centro sigue muy limitada pero sigue los cuadros tienen la misma ilusión de siempre o más quieren volver cuanto antes a los escenarios la junta sigue trabajando para que este año sea solo un parche más en el cambio estamos seguros que pasará seguiremos disfrutando de buenos ratos con nuestros amigos de siempre conoceremos a nuevos amigos que harán más grande esta gran familia porque todo el mundo es bienvenido a nuestro centro para que estas fechas sean un poco más amenas os hemos preparado algo muy especial con todo nuestro cariño sentiremos vuestro calor a distancia queremos que lo disfrutéis y sobre todo cuidaros pronto volveremos a verlos ya lo veis